¿Qué es la piel? Es uno de los órganos más grandes que existe y todo lo que usted necesita saber sobre su cuidado, su manejo, su protección, viene. Medicina de hoy, ya comenzamos. ¿Qué es la piel? Hoy hablamos sobre la piel. Sí, todos la vemos, todos la sentimos, la vemos como un objeto cosmético, la vemos como una forma de distinguir las razas. Pero la piel es más que eso, la piel es el órgano, uno de los más grandes órganos que tiene el cuerpo humano. Ojo, estamos hablando de la era del espacio. Imagínense, la piel es como el campo de poder de nuestra nave espacial. Es la membrana que nos recubre, es una superficie de intercambio. Yo soy un hombre más o menos grande, un 82 con 85 kilos de peso, 2 metros 10 de superficie corporal, 2 metros 10. Entonces, ¿qué es lo que hace mi piel? Mi piel me protege. ¿Cómo me protege? Evita que el sol me queme. De eso vamos a hablar muchísimo en este programa. Evita que me reseque. Es decir, es un mecanismo que permite el cambio de temperatura y permite mantener húmedos todas mis células dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque somos un componente completo de sal, de sales y de agua. Y la piel nos protege que esa humedad se mantenga dentro. La piel, ¿cómo nos protege? También, además, nos protege. Haciendo que nuestro cuerpo tenga el intercambio calórico, ¿sí? Dentro de la piel hay una capa que se llama la dermis, ¿sí? Y el subdermis también, donde hay vasos sanguíneos. Al calentarse la piel, porque hace mucho sol afuera, los vasos sanguíneos disminuyen su o aumentan su afluencia dependiendo de la temperatura. Lógicamente, disminuyen o aumentan dependiendo de la temperatura. Porque nuestro core, nuestra parte interior, ¿sí? Nuestra parte interior está a 37 grados. Y debemos tratar de mantener esa temperatura. Así como cuando nos ponemos dentro de estos trajes insulados para la temperatura baja. O como cuando metemos el hielo dentro de una nevera que está separada de la temperatura exterior. Nuestra piel inteligentemente nos maneja estos mecanismos de aislamiento térmico. Aumentando y disminuyendo los vasos sanguíneos. La cantidad de sangre que fluye a diferentes temperaturas. Por ejemplo, si tenemos nosotros y nos caemos en el mar helado a 4 o 5 grados centígrados. Nuestra piel comienza a perder la cantidad de sangre que llega ahí con el fin de no enfriar esa sangre. Y que esa sangre es fría, nos enfríe la parte central del cuerpo y perdamos temperatura. También sirve la piel como un mecanismo de protección, ¿sí? Es un órgano sensible. Es un órgano que nos cuida. La piel y el cabello, por ejemplo, el cabello nos sirve para protegernos. La piel de las manos tiene un mecanismo en el cual aumenta la cantidad de una capa externa. Que son como unas escamas. Una capa córnea o queratina. Que permite que nuestras manos puedan ser manejadas a una mayor fricción. Y esta mayor fricción permite que se engruece esta capa y no dañe las células verdaderas abajo. Nuestra piel tiene órganos aledaños como son glándulas sudoríperas. Estas glándulas que secretan agüita. ¿Esta agüita qué hace? Hace que cambie la temperatura, no sea tan brusca la temperatura de afuera comparada con la temperatura de adentro, aislando el cuerpo, permitiendo que nos mantengamos a una temperatura siempre estable. 37 grados, 36.5, 37.2, que son temperaturas en el cual nuestro cuerpo trabaja óptimamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos glándulas sebáceas que lubrican la piel. Nos permiten que tengamos esta textura suave al tacto, que pueden ser manejadas con influjos hormonales. También emiten un sudor con aromas. Por ejemplo, la piel detrás de las orejas producen unas sustancias llamadas las feromonas, que permiten una esencia aromática de atracción sexual. ¿Qué más hace la piel? Algo fundamental. Tenemos nuestras terminaciones nerviosas sensitivas. La piel, por ejemplo, siente la temperatura a distancia por su radiación. Siente el frío, siente el calor. Además, siente y discrimina si es una corriente eléctrica, si es un pinchazo, si es un peñisco, si es un cambio de presión, etc. Señores, estas cositas son lo importante de la piel, un órgano casi, casi, podríamos decir, al que no se le presta atención. Pero es un órgano fundamental y aprendámoslo a cuidar. Por eso, Medicina de hoy nos va a explicar más sobre el cuidado y la protección de este órgano fundamental para nuestro medio. Un órgano fundamental para poder vivir en nuestro medio con agentes y además también tiene características cosméticas que nos ayudará a protegernos. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Fernando Cano, neumólogo. Hoy vamos a conversar sobre una enfermedad que es muy común, principalmente en la infancia, que es el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad que se caracteriza porque la persona que la tiene, ya sea niño o adulto, se queja principalmente, ¿por qué? Porque le falta el aire, tiene tos, tiene flema y lo más importante, le silba el pecho. El silbido en el pecho lo que indica es que sus bronquios están cerrados y esto le produce mucha dificultad respiratoria. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica principalmente por la parte clínica y en los niños principalmente está el antecedente familiar, el antecedente laboral o el antecedente del hogar y acompañado también por exámenes de laboratorio. Uno de los exámenes más importantes en este caso es la espirometría, que es una prueba de capacidad respiratoria o de función pulmonar que nos da o nos dice exactamente si el paciente tiene asma o no. Cuando ya lo tenemos diagnosticado y ya sabemos qué tipo de asma tiene, entonces vamos al tratamiento. El tratamiento, algo muy importante que ustedes tienen que recordar es que es una enfermedad para toda la vida y por lo tanto su tratamiento tiene que ser de mantenimiento para evitar la exacerbación o las crisis que son las que le llevan o al médico o al hospital. Y para esto la base, en este caso la parte más importante del tratamiento son los corticoides inhalados. Son los inhaladores que comúnmente se utilizan y que tiene que aprender a manejar en este caso o el niño o el adulto para que sean utilizados de manera adecuada, la enfermedad sea controlada de manera adecuada y le dé una calidad de vida lo suficientemente buena como para que el niño o el adulto pueda desarrollar sus actividades normalmente. Lógico, ya una vez controlado y con tratamiento, van las recomendaciones, las recomendaciones principales que aunque ya esté el paciente controlado, tenemos que decirle que tiene que evitar cualquier factor que exacerbe su enfermedad, es decir, cualquier factor que desencadene su enfermedad, porque pueden haber causas o pueden haber desencadenantes y esos son los más importantes, el polvo, el ácaro, los cambios bruscos de temperatura, etc. Todo esto de aquí nos trae como consecuencia que pueda desarrollar o exacerbar su enfermedad. Y finalmente, pues, el tener un conocimiento de esta enfermedad porque muchas veces el grave error es que se trata solamente de las crisis, pero se olvida que como enfermedad crónica tiene que tener un mantenimiento adecuado. Muchas gracias. Hola, soy Miriam Prita, médica dermatóloga de Clínica Kennedy Alborada. Hoy estamos aquí para hablar sobre los lunares. ¿Qué son los lunares? Los lunares son conjuntos de melanocitos que se forman como tumores en la superficie de la piel. Son de color rojo, rosaditos, café, oscuro, claro, y lo normal es que una persona tenga entre 1 y 50 lunares en el cuerpo. Los lunares aparecen desde recién nacidos hasta más o menos la mediana edad de una persona. Cada persona, para saber, todos tenemos la curiosidad en el mundo moderno, estamos pensando que estos lunares se van a transformar en cáncer. Cada persona debe de hacer su estudio de los lunares, porque es ella misma la que sabe, la que siempre se los ve, acompañado de su médico dermatólogo. El médico dermatólogo periódicamente tendrá que hacer el estudio de esos lunares. ¿Cuáles son los lunares o cómo yo sé que los lunares están transformándose en algo maligno? Tenemos que ver primero la asimetría del lunar, si el lunar ha ido creciendo asimétricamente, los bordes asimétricos, unos bordes irregulares, que la coloración cambie, que el diámetro que aumente el lunar. Estas características nos van viendo cómo el lunar se va desarrollando. Un lunar normal está igual y no molesta, pero si empieza a sangrar, a picar, usted lo ve que cambia de coloración, que el lunar no es de un color uniforme. Si era marrón, ahora tiene puntos negros, puntitos rojos, entonces acuda inmediatamente en busca de ayuda. ¿Cómo podemos también saber que estos lunares son malignos? Solamente mediante el estudio patológico. Los lunares en general son benignos. Pocos lunares se malignizan. ¿Y cuáles son los factores que nos hacen malignizar estos lunares? La exposición solar sin protección, tenemos un factor hereditario y tenemos también el tipo de piel. Una piel muy blanca que no se cuida, pues tendrá más propensión a tener hoy en día de cáncer de piel. Además, ¿qué es lo que sucede? Siempre estamos preocupados que estos lunares se transformen en malignos. Hoy en día las radiaciones solares son más directas y son más propensas a causar cáncer de piel. Por tal motivo, es muy importante que tengamos en cuenta la protección solar. No sirve en este momento, estoy en la playa y ya me pongo el bloqueador. Por el contrario. Mientras más me pongo al sol, más puedo la propensión para producir cáncer o que se hagan malignos. Estos lunares es mucho mayor. En un 89 a un 90% los lunares de cada persona se quedan en benignos. No se desarrollan a malignidad. Solo cuando estos lunares sangran, crecen, cambian de color, son los que pueden malignizarse. La localización puede ser en cualquier lugar de la piel. Inclusive una pequeña mancha puede convertirse en un melanoma. Les recomiendo que lo único que nos va a proteger de que la piel se malignice, que los lunares se malignicen, es la protección solar. Soy la doctora Miriam Pita, médica dermatóloga de Clínica Kennedy Alborada. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad Calidez Tecnología Profesionalismo Experiencia Tradición Grupo Hospitalario Kennedy Primero lo primero, tu bienestar Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño ocho veces. Pero toma Lactyl Fork. ¿Ah? Sí, Lactyl Fork, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus, restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. ¡Pruébalo! Y sigue tratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo, cuando más nos necesitas. Farmacia Z, siempre contigo, cuando más nos necesitas. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad tan frecuente como antigua, conocida como vitiligo. Esta es una acromía de la piel, es decir, una falta de pigmento de la piel, en zonas generalmente distales y periorificiales. Generalmente es bilateral y simétrica. Las causas del vitiligo hasta el día de hoy no están claramente establecidas. Existen varias hipótesis. Tenemos una hipótesis genética, en donde el 30% de los pacientes tienen un antecedente familiar. Tenemos además la hipótesis inmunitaria, que generalmente es la más aceptada, ya que existe una alteración de la homeostasis de estas células, conocidas como melanocitos, en donde el mismo cuerpo podría atacarlas. Además de eso, tenemos una hipótesis neural, en donde conocemos que el vitiligo se asocia con unas enfermedades neurológicas, y entonces también es otra de las hipótesis. Y también lo que es traumatismos, ya que se localiza en zonas de prominencias osteoarticulares. En el vitiligo no hay síntomas, en realidad. Básicamente lo que vamos a tener son las manchas blancas, bilaterales y simétricas. Pueden en ocasiones ser un poco pruriginosas, pero no dan mayor síntoma. En realidad lo que más afecta al paciente es la parte estética y su desarrollo en el ambiente social. En cuanto a la evolución del vitiligo, en realidad es impredecible. No podríamos determinar en cuánta va a ser la afectación de la superficie corporal del paciente. El diagnóstico del vitiligo en realidad no suele tener mayor problema para los dermatólogos, ya que las lesiones son muy características. Como comenté, van a ser lesiones completamente blancas, bien dibujadas, distribuidas simétricamente y bilateralmente, aunque en ocasiones puede afectar un solo lado del cuerpo. Lamentablemente el vitiligo hasta el día de hoy carece de cura. Sin embargo, es mi opinión personal, todo paciente con vitiligo debe intentar el tratamiento. Existen múltiples tratamientos y muchos de los pacientes tienen una importante respuesta a los síntomas. Es por esto que uno particularmente aconsejo iniciar un tratamiento. Existen múltiples tratamientos. Existen, primero, el tratamiento tópico, que van a ser cremas con corticoides, entre esas la hidrocortisona, el valerato de betametasona o el propionato de clobetazol. Además, tenemos unas sustancias conocidas como pymecrolimus o tacrolimus. Eso en cuanto al tratamiento tópico. El tratamiento sistémico, vamos a contar, la terapia de elección es la fototerapia UVB de banda estrecha, que es el tratamiento de elección. Además de eso, tenemos fototerapia con UVA, en la que se asocia un tratamiento tópico como el 8-metoxisoraleno, o el PUBA, que es la misma fototerapia A, con el 8-metoxisoraleno por vía oral. Hoy por hoy también existen los láseres exímer monocromáticos, que son los de última generación, y son muy similares a la terapia UVB de banda estrecha, pero que son un poco más específicos y con menos efectos secundarios. También tenemos el tratamiento quirúrgico, que no es el más utilizado, pero que funciona en algunos casos, en donde vamos a tener cultivos, es un tratamiento muy costoso, pero hacemos cultivos de células epidérmicas, y esas son transferidas a las zonas donde no hay pigmento. Bueno, y no se olviden que el vitíligo, un gran porcentaje de los pacientes, va a responder muy bien al tratamiento, así que no se olviden de acudir al especialista. Y otra cosa importante es la protección solar, ya que estos pacientes no tienen la célula llamada melanocito, que confiere cierta protección a las radiaciones ultravioletas, por lo tanto, debemos tener especial cuidado con los rayos solares y usar un protector solar. Además de eso, el tratamiento, en los casos de vitíligo extenso, puede ser un poco largo, pero los resultados se van a ver siempre al final del tratamiento, por eso no se desanimen. Gracias, mi nombre es María Fernanda Carvajal, dermatóloga, y estoy a la disposición para lo que necesiten. Y ahora vamos a tener una conversación de mujeres, vamos a tocar emociones. Estoy junto a Ivonne Calderón de Paez, ella es la presidenta del Comité de Damas de Solca, y pues la estamos invitando a que comparta todas las vivencias que ellas tienen acá y un aprendizaje muy elevado también para nosotras. Mi querida Ivonne, qué placer estar aquí junto a usted. Gracias, igual yo también, y el comité se siente muy complacido realmente de que ustedes nos hayan visitado. Gracias, estuvimos conversando antes, vamos a resumir toda esta gran labor que ustedes hacen y sobre todo esa pasión que le ponen para colaborar a nuestra comunidad, a nuestra comunidad que cabe recalcar también, pues acá a Solca se acercan muchas personas de bajos recursos, ¿no? Así es. Realmente tenemos en octubre 2, 2016, 60 años, el Comité de Damas de Fundación. En la actualidad estamos 48 voluntarias activas que se distribuyen en los 5 días de la semana. Cada una viene cada día a cumplir su labor. Es específico, tú ya sabes a qué vienes. Ustedes son mujeres sin límites, viven muchas emociones, muchas veces lágrimas, muchas veces gratitud, sonrisas. Esa enseñanza es la que yo necesito que nos comparta a toda la comunidad, aprender y aprender. Bueno, yo siempre digo algo. Tú piensas cuando vienes al hospital de Solca que te vienes a dar por entero, que vienes a entregar todas tus habilidades, tus sentimientos y emociones. Pero, una vez que nosotros entramos y cruzamos la puerta del hospital Solca, que venimos con todo el entusiasmo, el ímpeto a darnos por entero, pero que resulta que más que dar, recibimos. ¿Por qué? De nuestros pacientitos, yo siempre o casi siempre estuve con pediatría. Esos niños, esas madres, esos padres, ese primer cuidador, nos enseñan, nos han enseñado a ser fuertes, a dar una entrega, porque tú ves realmente que la una cama le dice a la otra, tienes un poquito de azúcar, ahí está el azúcar. Te faltaron 50 centavos, tómalos 50 centavos. Nosotros aprendemos día a día y nos enriquecemos. Nosotros pensamos que venimos a dar, recibimos tanto cada día. Estamos hablando de la amplia generosidad del ser humano que está basada en una actitud. Y perdiendo de la primicia, el que cambia sus pensamientos, cambia su vida, cree que hay mucha gente que se enriquece acá con tantas circunstancias. Entonces, muchas pueden pensar, bueno, soy víctima o soy de repente una guerrera o un guerrero que viene a cruzar barreras. Así es. Vuelvo y toco el tema aprendizaje e enriquecimiento. Nuestros niños, nuestros pacientes no desmayan. Confían plenamente en Dios, en el hospital y en nuestros doctores. Y bueno, tengo que decirlo, el comité de damas. El comité de damas realmente llegamos a ser familia. Ok, tengo entendido que ustedes además le dan mucho apoyo a la parte espiritual que es básica, ¿cierto? Así es. La visión, misión de comité de damas de solca realmente es asistencial y de recursos. Y aquí me voy a referir un poquito a cuando nuestras fundadoras hace 60 años se iniciaron. Era prácticamente asistencial porque recursos no había. Ellas hacían hasta las sábanas. Elaboraban ellas mismas las prótesis. Todo lo hacían ellas, las fundas de colostomía, todo. Entonces, no era enfocado a como lógicamente avanzó. Y pues todo cambió. Ahora los recursos del comité de damas sí llegan y alcanzan. Hasta acá. Pero es asistencial y de recursos. Ellas vienen. Tú vieras. Yo me encuentro en la calle, en los ascensores. Me abrazan, me besan. Usted me ayudó. Cuando yo estaba con mi niño, cuando... Tanto paciente que tú ves aquí realmente, no la grabaste la cara. Pero ese abrazo te lo está diciendo. Yo te conocí. Gratificante totalmente. Y sin duda, pues un aprendizaje, como lo dijo Ivonne, integral. Usted decide qué decisión, valga la redundancia, tomar en su vida. Si reír o llorar. Y convertirse en un ser fuerte. Mujeres sin límites. Todo se puede. Estamos en Medicina de hoy. Tu revista médica en casa. Y yo le quiero agradecer a Ivonne por esta conversación. Y a ustedes porque me han permitido realmente, a través de esta charla, poder expresar lo que el comité de damas es. No es Ivonne. Es una entrega total al ser humano. Yo creo que a eso nos mandó Diosito a la tierra. Muchas gracias. Éxitos y bendiciones. Gracias. Es muy gratificante para nosotros poder compartir con ustedes un testimonio de Solca. Tengo a mi lado a Alexandra. Pues ella es una luchadora. Una mujer que está casada, tiene hijos y hace algunos años tuvo un tumor y pues... Maligno. Maligno. Cuéntanos un poco y cómo te colaboraron todas las damas de acá de Solca. Sí, aquí cuando llegué aquí, apenas me diagnosticaron que tenía ya las cáncer. Bueno, cuando recién llegué, nos ayudaron bastante porque son caros. ¿Te has sentido amada en ese lugar? ¿Qué es lo más importante? Para ti, más allá del tratamiento que ya conocemos un poco, las consecuencias de tu familia, tus hijos, sobre todo el apoyo que te dieron acá las damas de Solca. Es bastante, niña, porque aquí ellas, para que ellas nos quieren bastante, ellas nos ven, nos abrazan. Son un amor aquí en el voluntariado. Todas, todas son lindas personas. Para que yo les agradezco muchísimo porque Dios ha puesto aquí a estas chicas del voluntariado. Y el amor de tu familia también. Sí, claro. Podemos destacar entonces en esta conversación que tenemos tú y yo, Alexandra, que el amor fue el principal remedio para curarte. Amén, sí, porque yo estuve muy mal. Después de la primera quimio, yo ya no quería venir más acá porque eso es horrible y yo ya no quería venir. Y, perdón, mi esposa decía, mi hija, mira los bebés que todavía están pequeños. Y yo miraba a mis hijos y otra vez metía valor y venía de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. Yo culmino diciéndole a todo nuestro público que ciencia con conciencia, yo creo que es la fusión idónea para que nuestra salud siempre esté bien. Muchísimas gracias a todas las damas de Solca a ti. Mi querida Alexandra por compartir tu testimonio. Definitivamente muy nutritivo para todos. Estamos en Medicina de hoy, tu revista médica en casa. Bueno, y nos preguntamos qué es el amor y sobre el amor se dicen muchas cosas. Realmente el amor es aquel sentimiento que tú experimentas y que te hace sentir hermoso o hermosa. Al contrario a lo que la gente piensa, el amor no es algo que te hace sufrir. Cuando eso que tú sientes te hace sufrir, eso no es amor. Eso es una dependencia no sana que te hace sentir que estás enamorado, pero realmente eso no es. El amor es algo que todos los días te hace levantarte sintiéndote hermoso, sintiéndote productivo, que te vuelve creativo, que te hace dar ganas de ser mejor. Y en ese amor tenemos varias etapas. La primera etapa es aquella en que tú ves a esa persona y sientes que tu cuerpo reacciona de una manera emocional. Sientes que el corazón late, que las manos te sudan. Y ese es un proceso que puede durar en tu relación incluso hasta dos años. Pero después de eso, tenemos una etapa en que la amistad es lo que toma mayor fuerza dentro de una relación. Y esa amistad es sumamente valiosa porque es aquella que forma realmente la base de lo que es el amor. Y luego tenemos una tercera etapa, que es aquella etapa en que tú serías capaz de dar la vida por esa persona y que te interesa mucho que esa persona esté bien. Lo ideal en esta época en la que hoy día hablamos especialmente del amor, es que las personas conserven las tres fases. Que el amor que tú sientes por tu pareja esté basado no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual y en la amistad. Lo ideal es que tú enamorado, tu esposo o tu pareja sea tu mejor amigo o tu mejor amiga. No hay eso de, este es mi pareja y este es mi mejor amigo. No. Cuando hay amor verdadero, entonces tu amor es también tu mejor amigo. Y ha sido un gusto estar hoy día con ustedes. Soy la psicóloga Marta Martínez. Y no se olviden que el amor es una decisión. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud, calidad, calidad, calidez. Tecnología Profesionalismo Experiencia Tradición Grupo Hospitalario Kennedy Primero lo primero, tu bienestar Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño ocho veces. Sí, pero toma Lacto El Fort. ¿Ah? Sí, Lacto El Fort, que por su alto contenido de Lacto Bacillus acidophilus, restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue tratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Hoy tenemos la visita de un gran dermatólogo, el doctor Enrique Loaiza, que nos va a hablar sobre el sol y sus afectaciones de la piel. Doctor, cuéntenos, ¿quiénes son las poblaciones más propensas a tener quemaduras de sol? Básicamente podríamos clasificar esta susceptibilidad de acuerdo al tipo de piel y de acuerdo a la geografía. De acuerdo a la geografía, obviamente Ecuador está muy propensa a desarrollar quemaduras de piel. Y respecto al tipo de piel, las personas de piel más claras son ellas las que están más propensas. ¿Niños, ancianos? Obviamente las edades extremas siempre son más susceptibles y vulnerables y por eso se recomienda abstenerse de llevar a los niños y peor a los lactantes a actividades bajo el sol. Inclusive con las medidas de fotoprotección a través de protectores asolares químicos. Bueno, vamos a asustar un poquitito a las mamás y a todas las personas. ¿Qué daños ocasiona el exceso de sol? Siempre me gusta considerarlo en la medida como siempre se hace la medicina. Daños inmediatos, a mediano plazo y a largo plazo. Ya inmediato tenemos las conocidas quemaduras del sol, que pueden ser inclusive tan intensas provocando ampollas y provocando lo que todo médico, inclusive no dermatólogo, conoce, que es la deshidratación desencadenada por el choque de calor o la insolación. A mediano plazo comienzan a aparecer manchas, manchas que en ocasiones provocan grandes pérdidas económicas en los pacientes que buscan evitar las manchas, básicamente las conocidas. O solucionarlas. Exactamente. Entonces se gasta mucho dinero en utilizar desmanchantes para el rostro, para el tema que conocemos como el cloasma o el melasma. Y a largo plazo la piel que ha sido susceptible o ha estado expuesta mucho tiempo al sol, sea a través de quemaduras o sea a través de manera crónica, va a desarrollar más tempranamente arrugas, manchas ya que no van a poder ser eliminadas bajo ningún método e inclusive el temible cáncer de piel. Bueno, pues tenemos ya todo lo que ocasiona. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cuál es la forma ideal? ¿Cómo debemos tomar el sol primero y cómo nos protegemos? La educación alrededor de la fotoprotección va más allá del uso de un protector solar. Va, recuerdo primero lo que hemos hablado, las edades. Luego, el tipo de piel. El tipo de piel más claro es la más susceptible. Y saber que las personas que tienen piel blanca, pelo rojo, ojos azules. ¿Pecas? Pecas que afortunadamente o como sea en nuestro país no es la mayoría, si digo afortunadamente por el daño que, exactamente, estas personas jamás van a lograr broncearse. Y si tratan o buscan broncearse, más bien van a provocar mayores quemaduras del sol. Una preguntita fuera de esto, para que la gente tenga consideración. Esto del medio, ahora tenemos radiación ultravioleta, etcétera, que los estudios meteorológicos no los dan. ¿Cómo podemos catalogar para podernos exponer o no? Esa es otra medida. Y para esto tenemos en consideración el índice UV o una forma más criolla que le hemos venido conversando, que es el tema de los horarios. El índice UV es una medida algo rítmica que nos permite darle un número al riesgo de daño solar. Entonces, índice UV seguro es un índice por debajo de 4. Si tenemos un medidor de índice UV o a través de los celulares, o a través de las redes que nos anuncian el índice UV, sabremos que por debajo de 3 es bastante seguro. 4 y 5 hay que usar ciertas medidas de fotoprotección y por arriba de 6, e inclusive en ciertas regiones como en la sierra, llega a tener índices de UV 14 o más. Es muy propenso. Y esto es interesante porque usualmente nosotros advertimos a nuestros pacientes que eviten la exposición solar inadecuada entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En regiones como en la sierra, el daño solar, el índice UV alto se lo alcanza a encontrar inclusive a las 7 de la mañana. Porque está más cerca del sol por la altura. Y ahora para terminar, algo muy importante que nos lo va a decir el especialista. Háblenos sobre el mito de los factores de los protectores osadares, el número, etcétera, etcétera. Primero, hacer énfasis, no buscar broncearse. Desde mi punto de vista no existe bronceado sano. Entonces no deben buscar a través de estos productos cosméticos bronceadores, sino protectores, bloqueadores. Y que tengan dos tipos de factor de protección solar. El factor de protección solar contra la redacción UVB, la redacción ultravioleta B, que es la que quema. Y el factor de protección contra la UVA, la redacción ultravioleta A, que provoca un daño silencioso. Envejece y provoca carcinogénesis, es decir, la aparición de cáncer de piel sin provocar quemadura. ¿Y cómo debemos buscar en el frasco la numeración? Entonces que diga SPF 15 o 30, que es lo ideal, o más. Y no considerar que porque diga FPS 100 es tres veces más eficaz que el 30. Basta con que diga 30 o más. Y que además, eso es más importante, diga debajo de esa numeración, de esa letra, diga UVA. UVA. Es decir, que protege contra la ultravioleta A y contra la ultravioleta B. De ahí, lo más importante, más allá del número, es reaplicarlo de forma periódica, porque convencionalmente el protector solar pierde su efecto en aproximadamente dos horas. Y el agua también. Y el agua, exactamente. Bueno, aquí estamos en Medicina de Hoy, con una información precisa, clara para ustedes. Hoy con un gran especialista, porque debemos cuidar nuestro color, sí, pero debemos cuidar sobre todo un órgano tan importante como es la piel. Entonces, protejamos y protejámonos, porque es muy importante para llevar una vida sana y con completo bienestar. No se vayan, que aún hay más de Medicina de Hoy. Ya volvemos. Una gran oportunidad, amigos y amigas, poderles, en pocas palabras, transmitir una información que les va a ser muy útil. De qué manera sus niños, lactantes, cuya comida básica es la leche hasta los dos años, si viene de pecho mejor. Si viene como leche lactada, es un plan de contingencia, pero llega el momento que él tiene que encontrarse con la comida. Y en ese proceso nosotros utilizamos lo que a la fecha se denomina el aprender a comer solo. Para otros, una alimentación complementaria, de tinte educacional, y en el buen inglés, el Baby Lead Winning o el VLW. Un proceso que ya lleva tiempo descrito y practicado desde los inicios de la naturaleza. Una vez que se siente el niño, se encuentra con los diferentes alimentos o comidas que le van a servir. No son impuestas ni son mezcladas. Lo importante es que sepamos que todo este procedimiento de aprender a comer solo, tiene como objetivo fundamental presentarle al niño lo que le va a servir después de los dos años, en todas sus manifestaciones. No mezclado, no procesado. Evitando un poco los frutos secos porque se puede atorar, la comida guardada, que es comida de riesgo, la comida de la calle, los enlatados, los embutidos, las golosinas, y dentro de los mariscos, exceptuando el pescado. Eso vendrá después, así como la miel, que no es conveniente introducirla en los primeros dos años de vida. Y no hay mejor cosa que demostrarlo, y eso lo hacemos hoy día de hoy con tres niños. En el primer niño vamos a ver cómo él usa su manito. Conecta el sentido del tacto con la interioridad de su célula. Ella ordena lo que él requiere. Vemos cómo el niño, con su manito, ve el tamaño, con el guineo, la textura, la humedad y la temperatura, para luego pasar a la etapa dos, que es la cara. En ella ve el color, ve el olor, el sabor, y hasta el sonido del alimento que lleva en su mano. Se lo pone en su boquita, y es probable que él, en el inicio del proceso, no meta muchas cosas en su boquita. El 80% de lo que llega a la cara va al pelo, y es probable que solo llegue a su boca una porción pequeña, que puede que la trague, o puede que la expulse, sin miedo a que sea tragante. En el primer niño pudimos observar cómo él nos enseña la importancia de la mano en la conexión con la interioridad. Basta sentarse y tener seis meses. En este segundo niño, con nueve meses, ya lo podemos considerar en términos deportivos, de progresión, ya que el primero era de iniciación. Este segundo niño pasa muy rápido por la fase de la mano, por la fase de la cara, y llega a la boca. Pero hay que notar cómo ya comienza a tener predilección por meter en su boquita frutas y vegetales. Pero también ya comienza a dar un paso inicial, ya que también tiene dos dientecitos, que no son indispensables, pero ingresa en el mundo de los alimentos casi completos, como son las carnes, en este caso el pollo, las leguminosas, el pescado. Pero en este caso la criatura coge el pollo y lo procesa muy bien con su boquita. Esto es importante también ir observando cómo el niño ingresa de a poco a conocer toda la comida que le va a ser indispensable después de los dos años, donde la leche pasará a ser una bebida más. De la iniciación a la progresión, hemos visto dos niños. El tercer niño, el alto rendimiento en el aprender a comer solo, donde la leche pasará a ser una bebida más y la comida la condición de ser bajo su propia voluntad sin que le dominen la biología. En su momento una mamá sabrá cuándo es cuándo. Podemos observar que este niño lo hace perfectamente. Comienza, primero ya lo está haciendo sobre una mesa, segundo usa instrumento, plato, cuchara, vaso. Y qué interesante cómo lo comienza a hacer. Entra por los vegetales, que son antioxidantes. Posteriormente busca la energía que le da los cereales, en este caso el arroz. Y al final, el pescado, que funciona como antiinflamatorio. Pareciera un nutriólogo defendiendo su propia vida. Pero esto es aprender a comer solo y demostrar que ya lo sabe hacer. No para los dos primeros años, para el resto de su vida. Qué hermoso verlo usar la cuchara, qué fascinante. Verlo tomar el agua en base. Contento de haber llegado con esta información a ustedes sobre el aprender a comer solo. Una oportunidad de poder coexistir con nuestros hijos y con nuestros niños. Para nosotros volverlo a hacer. Dejarlos que ellos aprendan a comer. Es importante. La vitalidad de ellos está asegurada. Su nutrición. Su nutrición. Que ni se diga. Nos debe quedar duda de que le vaya a faltar un nutriente, un mineral, una vitamina. Ellos tienen la inteligencia desde su interioridad. De esta manera nosotros dejándolos aprender a comer solo. Damos el primer paso para que el niño continúe por el resto de su vida comiendo como debe de ser. Hola amigos. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No. Ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactyl Ford. ¿Ah? Sí, Lactyl Ford. Que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus, restablece de forma natural la flora intestinal perdida. Disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote. Es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z. Más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z. Siempre contigo cuando más nos necesitas. Cardia TESA. Centro Interreal Cardiovascular. Forma parte del servicio diagnóstico por imágenes del grupo hospitalario Kennedy. Se encuentra ubicado en la clínica Kennedy Policentro, en el cuarto piso. En este servicio se realizan diagnósticos por imágenes vasculares, que incluyen el aparato cardiovascular, el sistema arterial cerebral y el sistema vascular periférico. Está integrado por los doctores John Herman, José Vivas, Jimmy Hachi, que realizan los procedimientos tanto de diagnóstico como de intervencionismo en las diversas patologías que se presentan en toda la anatomía vascular. Tenemos enfermedades del corazón, como son las anginas, los infartos, las cardiopatías isquémicas transitorias, en donde se realizan procedimientos diagnósticos como son las coronariografías o las angioplastías, tanto en los pacientes con infarto agudo de miocardio o en pacientes que vienen con algún dolor precordial. Se realizan procedimientos de intervencionismo a nivel neurológico a cargo del Dr. Jimmy Hachi, quien realiza procedimientos diagnósticos e intervencionismo como colocación de coils o estén en las diversas patologías neurológicas. También realizamos procedimientos en enfermedad vascular periférica. Este es un servicio de diagnóstico por imágenes que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo cual implica una importancia fundamental para los pacientes que van a ser y serán siempre atendidos en cualquier evento de urgencia que se presente, con el mejor grupo médico, con el mejor equipo médico y en las mejores condiciones, tanto médicas como de salud para nuestros pacientes. Cuando usted tenga dolor de pecho o dolor de cabeza, acude a este servicio. Será atendido prontamente y con eficacia y eficiencia. Estamos en pleno verano austral. ¿Qué sucede? El sol incide más cerca y más fuerte al hemisferio inferior del planeta. A continuación en Medicina 9-11 vamos a tener las diferencias entre insolación y choque de calor. El Dr. Carlos Viteris nos va a informar sobre esto. Escuchemos. Hola, mi nombre es el Dr. Carlos Viteris. Soy clínico intensivista con una especialidad también en emergencias médicas y hemisología. Bueno, el tema que nos compete hablar hoy es sobre insolación y golpe de calor. Primero diferenciemos entre lo que puede ser la insolación y el golpe de calor. La insolación es aquella que está específicamente por la exposición excesiva sin la protección adecuada a los rayos solares. Y el golpe de calor puede estar generado por otros factores, como por ejemplo, estar expuesto a calor intenso por personas que trabajan en la parte industrial, que están expuestos al calor que genera una máquina, que genera un horno, que genera algún equipo, que finalmente dan ambos la misma situación clínica, que es la deshidratación. Tanto el golpe de calor como la insolación generan deshidratación, donde pierdes el líquido en forma de vapor. El agua del cuerpo la puedes perder de distintas maneras, en forma líquida, pero en la insolación o el golpe de calor específicamente la pierdes en forma de vapor. Esa pérdida de agua en forma de vapor va a generar un grado de deshidratación que puede ser más importante o más llamativo en personas susceptibles, como son los niños, o como también son las personas mayores o de tercera edad, o que tengan alguna condición clínica específica, como por ejemplo, personas que sufran de la presión arterial, que tengan un antecedente cardíaco, que tengan alguna enfermedad metabólica como una diabetes, y van a ser más susceptibles a estas dos situaciones que estamos tratando. Los signos básicos que debemos reconocer ante una insolación o golpe de calor es, primero, dolor de cabeza, visión borrosa, aumento de la temperatura térmica corporal, sientes tu piel que está más caliente, puede haber un cambio de color, se pone más rubicunda o rojiza, pudiendo inclusive llevar a la quemadura, a ver ya una lesión tipo ulcerativa, o donde la piel se expresa de forma diferente, donde ya hay una quemadura que puede ser generada por estos dos factores. Entonces, esos signos primarios de cambio de color de la piel, sed, dolor de cabeza, visión borrosa, e inclusive pudiendo llegar a la alteración de los sensores, o sea, tu nivel de conciencia se ve un poco alterado, te puede sentir un poco confundido, dónde estoy, qué estaba haciendo, o caminar un poco desorientado, son signos de alarma de que se generó un cuadro importante de esa hidratación secundario a un proceso de insolación o de golpe de calor. Son los signos que deberíamos reconocer para acudir inmediatamente a buscar asistencia médica, asistencia profesional, la más rápida posible para que este proceso no se siga generando. Bueno, lo primero que tienes en casa es hidratarte, tomar agua, tomar agua. Si tu nivel de conciencia es adecuado, lo primero que debes hacer con una persona que tú crees que está siendo víctima de una insolación o golpe de calor es hidratarla, con lo que tengas a mano. Agua es preferible, si es una solución polielectrolítica, tienes una bebida gaseosa, lo que tengas a la mano, siempre y cuando su nivel de conciencia lo permita. Si el paciente ya tiene compromiso neurológico, o sea, ya está un poco desorientado, flácido, postrado, ya ahí no es conveniente que solamente ponerlo ante la sombra, ventilarlo, abanicarlo y buscar asistencia médica. Si está consciente, hidrátalo, dale agua por boca. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de irme a la comunidad. Soy el doctor Carlos Viteri, siempre a la orden, soy médico clínico intensivista con una especialidad en emergencias médicas. Nos hemos dado cuenta de que el sol puede hacernos muchísimo daño si lo tomamos sin cuidado. El doctor Viteri nos ha dado instrucciones de qué hacer cuando estamos en estos casos en casa. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud, calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición, Grupo Hospitalario Kennedy, primero lo primero, tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño ocho veces. Pero, toma el Actelport. ¿Ah? Sí, Actelport, que por su alto contenido del Actobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Zeta, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Zeta, siempre contigo, cuando más nos necesitas. Farmacia Zeta, sin pensar que en las otras etapas de la vida sean importantes ciertas enfermedades, enfermedades, vamos hoy día a hablar sobre la anemia y la anemia en dos grupos importantes de edad. Primero, los niños, cuando están en una etapa de crecimiento, y el segundo grupo vulnerable son las mujeres embarazadas. Tomemos en cuenta que la anemia es una enfermedad en la cual hay una disminución en la producción de glóbulos rojos, que normalmente está asociada a una falta de alimentos que tienen alto contenido en hierro, ácido fólico, y que definitivamente en estos dos grupos importantes son cuando debemos más reforzar estos alimentos. En los niños existe lo que se llama normalmente la anemia fisiológica de la edad, y esto se da porque cuando los niños crecen de 2 a 5 años, los niños comienzan a distinguir los sabores y a preferir alimentos que sean más agradables al paladar y no tanto ver su importancia alimenticia. Cuando los niños prefieren alimentos que sean de bajo aporte calórico, pero que tengan un buen sabor al paladar, obviamente van a dejar a un lado alimentos que sean más nutritivos y saludables. Dentro de este grupo de alimentos que son nutritivos y saludables para prevenir la anemia están las carnes rojas, están los granos como lentejas, frejoles y ciertas plantas verdes como la espinaca, la selga, que deben estar ingiriéndose todos los días en la alimentación. Más aún en las mujeres embarazadas que tienen una doble necesidad puesto que requieren hacer las glóbulos rojos para su propia salud y para los de su hijo. Es decir que en estos grupos vulnerables hay que reforzar la cantidad de alimentos que tengan hierro, ácido fólico y que con esto vamos a garantizar y prevenir que se produzca la anemia. La anemia da ciertos síntomas como son cansancio, sueño, debilidad, falta de apetito y esto va en relación a una mala cantidad y calidad de los alimentos. Es por eso que para prevenir la anemia debemos siempre tener una alimentación variada que incluya granos, carnes rojas y ciertos alimentos de origen vegetal como las espinacas, a selga, que tienen gran cantidad de hierro y también de otros minerales que ayudan a la absorción del hierro. Hay que recordar que no basta con usar protector solar, hay que también tener otras medidas que nos ayuden a evitar el daño solar. Entre estas el tema del horario, evitar la exposición solar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, pues en este horario el daño solar es mayor. Ya estamos otra vez en su quirófano, quirófano número 2 de clínica Kennedy Policentro. Vamos a hablar ahora del láser. Realmente el láser en la parte cutánea no se utiliza en los quirófanos, es un procedimiento de consulta externo. El láser es un término muy, muy, muy amplio, muy amplio. Utilizamos el láser para ser punteros, ustedes verán en el estadio cuando apuntan al arquero para cegarlo, dicen, etc. Utilizamos el láser en una conferencia con él, decimos aquí está el punto de interés. Utilizamos el láser en las miras telestópicas en las películas. ¿Qué es lo que pasa? Y dicen, ese es el que se utiliza. No. El láser es un tipo de luz que mantiene unas ondas. Estas ondas tienen una capacidad de reconocer ciertos colores. El láser en medicina utilizamos de diferentes formas. ¿Por qué? Porque tienen un poder calórico, tienen un poder de quemar, tienen un poder de destruir ciertos tipos y ciertos tonos de colores que la piel lo maneja. Hay diferentes tipos de láser en cirugía. El NAJAC láser que llamamos, el láser de CO2, el láser de gadolinium, etc. Tenemos muchísimos tipos de láser en la parte quirúrgica. Y también hay una variante que se llama la luz pulsada intensa, que es similar a un láser, pero que tiene los efectos un poco menos agresivos en cuanto a la destrucción tisular. Utilizaciones de láser dentro de la medicina y dentro sobre todo de las aplicaciones cutáneas son muy extensas. ¿Desde cuáles? Desde primero, por ejemplo, quemar esas venitas arañas vasculares que muchísimas mujeres se quejan. Se busca un láser de una coloración o de un espectro que sea oscuro del tono de la vena y mediante este láser se va quemando dichas venitas y se las va obstruyendo, con lo cual se vuelven incoloras y lógicamente no se vuelven a ver. Existen otros tipos de láser, por ejemplo, el mismo tipo de láser de gadolinium que puede utilizarse ¿para qué? Para sacar cicatrices, para quemar y poder sacar el pigmento o destruir el pigmento que utilizamos para los tatuajes. También sirven para, por ejemplo, enfermedades como el tipo del acné que hace un peeling de la piel con un tipo de láser especial. Hay muchísimas variaciones dependiendo de su onda, dependiendo de su aplicación. Es muy importante que acudan ustedes a un dermatólogo. Ojo, tienen su cabida en la terapéutica estética, no estoy criticándolos, pero un esteticien solamente se dedica a ciertos limitantes en la piel. Es muy importante que este centro los derive a un dermatólogo que tenga el conocimiento médico amplio y que pueda encontrar la causa de su afección cutánea y luego les pueda prescribir el tratamiento idóneo, que puede ser a base de medicación, elementos medicamentosos cutáneos, por ejemplo, pomadas, lociones, etcétera, y o cirugía o láser. Pero no se queden consultando solamente en un centro de estética. Los centros de estética tienen su cabida, son muy importantes en el desarrollo social. Es muy importante para qué? Para que nuestras personas luzcan una piel sana y bella. Pero cuando se trata de enfermedades de la piel, consulte un dermatólogo. Ya lo saben, evitemos problemas y evitemos complicaciones posteriores. Grupo Hospitalario Kennedy siempre está aquí al lado de ustedes para darles el consejo adecuado para que su salud se mantenga mucho tiempo bien y sobre todo ustedes puedan disfrutar de una gran calidad de vida. No se vayan a una imagen medicina de hoy. Y con la satisfacción del deber cumplido, terminamos nuestro programa de hoy. No sin antes recalcar que el sol puede ser que nos agrade mucho, pero también nos puede hacer mucho daño. Recuerden uso de bloqueadores solares, gafas para proteger los ojos y sobre todo recordar que cada domingo estamos aquí para darles a ustedes consejos y mensajes de cómo cuidar su salud y permanecer en un estado de bienestar mayor cantidad de tiempo. Medicina de hoy se despide. No sin antes recordarles que los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche. ¡Gracias!